La trata de persona existe antes, durante y después de la pandemia, sin embargo, durante esta crisis hay factores que aumentan la vulnerabilidad de algunos grupos de personas frente a posibles tratantes como el acceso a servicios, pérdida de su trabajo, reducción de jornadas laborales, dijo la abogada Carla Nicaragua de Quincho Barrilete. La vulnerabilidad de aquellos que tal vez estaban en bajo riesgo de ser víctimas ahora son víctimas y los que ya eran víctimas ahora están siendo más vulnerados. Entonces eso hace que el flujo ilegal por puntos ciegos se haya ampliado y que ahora sean otras poblaciones las que se estén moviendo porque recordar que la pandemia lo que ha venido a crear desempleo o que las personas hayan tenido que emigrar a otros lugares huyendo del virus. Entonces esta situación ha empeorado la situación de trata y esto aunado de que si los países no tenían destinados recursos para una situación de salud como esta que estamos viviendo, los pocos recursos que tenían de otros rubros como puede ser la investigación, la persecución de la trata, puede ser que ahora hayan descuidado esa parte y lo estén dedicando a salud, el presupuesto. Entonces eso hace que haya más vulnerabilidad de todos lados, ¿verdad? Entonces es importante que las personas se den cuenta de que no hay paraísos, sobre todo en estos escenarios en los que estamos viviendo. Recordemos que la trata como una violación de derechos humanos hace que el ser humano se convierta en una mercancía en manos de los tratantes. ¿Qué ocurre? Carla Nicaragua mencionó algunas técnicas que los tratantes utilizan con sus víctimas. A aquellas personas que te dicen te voy a llevar a otro lugar, ya sea a otro departamento o a otro país y vos decís es que no tengo documentos, no, no importa, yo te los consigo. Desde ahí estamos ante una alerta de que algo está pasando, nadie te va a conseguir documentos que son personalísimos y que muchas veces yendo uno a las instituciones cuesta conseguir una cédula, un pasaporte y ya cuando vos miras que alguien te lo puede facilitar, vos tenés que, hay una alerta que te tiene que decir qué pasa con esta persona, porque esta persona puede conseguir documentos fácilmente. O que te diga de que no tenés ninguna profesión o no tenés ningún oficio y te ofrezca un mega salario en otro lugar cuando tal vez ese trabajo vos nunca lo has hecho. Entonces esas cosas maravillosas que uno de repente quiere creer de que suceden milagros, de que te pueden suceder cosas buenas, realmente a esas cosas es que hay que estar alerta. Para Noticias 12, Castalia Zapata.